¡Aquí que nos vamos! ¡Ya se cansaron! ¡Bien! ¡Papajita! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Para llenar la corazón! ¡Aquí no va a bajar a ver un saludo! ¡Aquí no va a bajar a ver un saludo! ¡Yo te amo a ti! ¡Yo te amo a ti! ¡Y con la sonrisa en la boca! ¡Muchísimas gracias por estar aquí en este momento! ¡Papasitos! ¡Papas! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Han de chingados de atrás! ¡Han de chingados de atrás! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Papasitos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres! ¡Uuuu! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos! ¡Ya tengo más experales! ¡Ya tengo unsecta de parte! ¡Un, dos! que me encanta crecer y tener la edad como sorpresa pequeño, dice Iván Sebastián que ya sabemos cómo y podemos más. Y si no, vísquenlo. Un saludo para todo el equipo, que son amigos de nosotros, y que acompañan a una señora muy especial, que es una señora muy brava, que va a poder venir a conversar a nosotros, que se llama Jenny Rivera. Le mandan, chileja, le tiran bien gacho a los hombres, pero ¿qué le hacen? Y si no, no están las chupetas que lo matan. ¡Dime la cara! Chicos, es para que lo disfruten ustedes. ¡Dime la cara, papi! Que se la pasen a toda madre, así de sencillo. ¡Dime la cara, papi! Dime la cara, papi. ¡Dime la cara, papi! ¡Dime la cara, papi! ¡Que se la pasen a todo! ¡Que se la pasen a todos los cap documents! Que lo reboqué un segundo, que no acabes de. ¡Aún cabrón! ¡Arriba yourselves, ahora! ¡Gracias! ¡Gracias!